Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al día 3 de Sketchbook Time y en esta ocasión les tengo un tutorial. Vamos a pintar este conejito. Les dejo aquí la imagen de referencia que utilicé para esta ilustración y en la cajita de la descripción encontrarán el link a la imagen por si la quieren ver con mayor tamaño. Vamos a iniciar con Wet on Wet que va a ser mojamos la hoja y luego vamos a aplicar la pintura. Vamos a trabajar el color más clarito que tengamos. En este caso fue un amarillo ocre, un poquito café, muy clarito sobre la parte de la mejilla de nuestro conejito. Como este conejito tiene manchas nos vamos a estar trabajando por partes. Entonces primero vamos a trabajar con el lado derecho y me gusta a mí trabajar primero poner el color con un pincel y luego con un pincel húmedo, nada más con agua, como barrer las orillitas para que no quede muy marcado, o sea para que no nos queden bordes porque queremos que esta parte sea lo más difuminado posible y aún así aunque estemos trabajando Wet on Wet a veces pueden quedar un poquito de bordes entonces como queremos evitar esto, esta es una técnica que me gusta mucho, simplemente pasar el pincelito húmedo. Vamos a aprovechar que el papel está húmedo para colocar un poquito más de color, en este caso me gustó aplicar ese café oscuro y un poquito de rojito. Todavía son colores claritos pero pues son un poquito diferentes a nuestro color amarillo ocre base, pero creo que está bastante bien porque todo está húmedo entonces se van a mezclar muy fácilmente. Como les mencioné vamos a trabajar por estas, por fases, por los pedacitos de la cara, las orejitas, etcétera. Aprovechando que tiene esta manchita en blanco pues vamos a hacer esto para ayudarnos a reservar aún más el color blanco, que sea mucho más fácil y aquí estoy aplicando lo mismo que ya les mencioné, pongo primero mi color amarillo cre base, luego difumino con un pincel húmedo y para evitar cualquier borde y luego agrego un poquito de color, de algún color extra que yo vea, como un poquito de naranja o un poco más de café, etcétera. Voy a seguir trabajando esta misma técnica en todo el cuerpo del conejito, de nuevo intentando cuidar esas zonas que son blancas o las zonas más claritas de no tocarlas porque en la acuarela se suele trabajar de claro a oscuro y es mucho más fácil ir agregando color a intentarlo o quitarlo porque créanme luego es a veces imposible quitar color. Ya nuestra segunda capa, ya que está seca la primera y aquí ya me gusta ir empezando a marcar los pelitos, como pueden ver estoy haciendo las pinceladas en dirección al pelaje de la foto de referencia para ir marcando como que este volumen en base a la dirección del pelo, que es este, siento que es la forma en que se ve más natural esto, pero todavía me gusta difuminarlas con el pincel húmedo, que se vea un poquito la pincelada, pero no tanto, como apenas es nuestra segunda capa vamos a ir subiendo un poco más la intensidad de los colores, pero todavía intentando que se mantenga lo más suavecito los bordes. Recordemos que la acuarela se trabaja mejor por capas, entonces es un proceso que es un poquito lento, pero al final creo que los resultados que da son muy bonitos y son mis favoritos. Aquí por ejemplo si en una parte les quedó como a mí, que les quedó esa manchita, no se estresen, como es una parte que va a quedar más oscura no pasa nada, simplemente con una segunda capa de pintura se cubre y si les quedó un borde muy marcado pueden con un pincel húmedo, pasarlo por la orilla e intentar suavizar ese borde. Aquí empiezo ya a poner mi primer capa de sombras, las sombras me gusta marcarlas con un color celeste o un color azul, generalmente queda bonito una sombra fría cuando estamos trabajando tonos muy cálidos. Y los voy a poner sobre todo en la parte de abajo de la corbatita que tiene, que sabemos que va a estar generando una sombra. En la parte de abajo del cuellito o abajo del cachete, toda esa parte va a generar una sombra más marcada. Y en la parte de arriba de la nariz, que esa nos va a ayudar a dar como un poco más de profundidad. Luego sigo haciendo capas, cada vez voy trabajando un poquito más el color, subiendo poco a poco más el tono. Y como les menciono, me gusta estar trabajando este tipo de pinceladas. Si hay zonas que ya son muy marcadas, que yo sé que van a ser muy oscuras, de una vez las marco, no pasa nada. Nos ayudan a como que no perdernos en todo el dibujo. Y no hay que tenerlo miedo a usar colores oscuros. Sé que se trabaja de claro a oscuro, pero a veces siento que en las acuarelas como que nos falta agregar contraste o tenemos miedo a agregar el contraste, no hay que tenerle miedo, hay que meterle esas sombras. Siento que es lo que le da profundidad al dibujo. Luego ya me puse a trabajar un poquito, marcar ligeramente las facciones del conejito y no hay que olvidarnos de poner un poco de sombra. Esta la pongo con un gris clarito en la parte de la mejillita del cachetito, la parte de abajo, porque esto nos va a ayudar a dar el volumen, a simular que el cachetito es redondo. Si no ponemos sombra, todo se va a ver plano. En algunas partes les falta color. Una vez que ya se seca la capa de abajo, podemos tomar, en este caso yo agrego un poco más de café y hacer una capa arriba para agregarle más profundidad. No pasa nada, una vez seca la acuarela ya no se mueve. Y para las sombras del conejito estoy usando un color sepia, excepto en el pelaje blanco. Ahí usé un color gris clarito, un gris con un poquito de azul, siempre cuidando difuminar mucho porque en blanco se va a notar bastante si nos quedan bordes muy marcados. Pero para el pelaje normal estoy usando un poco de sepia. Es como un cafecito muy neutro. Me gusta mucho este tono de acuarela. Y la parte de abajo me estoy enfocando de nuevo en las zonas que van a tener mucha sombra, como es la parte de adentro de la orejita. Por la misma posición de la orejita, que está abajo y que está hacia adentro, sabemos que esa zona va a recibir muy poquita luz, entonces podemos adentrarnos más a profundizar en las sombras. Incluso podemos usar un color azul, un poco más azul como un índigo, para marcar aún más esas sombras. Y también hay que centrar esa sombra en la parte de abajo de los cachetitos, para darle como más profundidad a la carita, porque la verdad, si vemos la carita del conejito es bastante redonda, entonces queremos demostrar ese aspecto en la pintura. Y especialmente cuidando la parte de arriba de la naricita, que también ahí tiene una sombra para ayudarnos a dar como ese volumen del cachetito y de la cabeza. Me gusta mucho hacerle pelitos, no sé si vieron la parte del exterior del dibujo, hago como unos pelitos sueltos con el pincel, eso siento que ayuda a dar como más libertad al dibujo, que no se sienta que nada más está limitado a la manchita de pintura. Entonces ese es un detalle que me gusta empezar a dar, ya cada vez que tengo más trabajadas las capas, empiezo a marcar cada vez más los pelitos. No hay que tenerle miedo a la sombra, de nuevo, me gusta mucho trabajar los colores oscuros. En la parte de abajo sigo aumentando color porque aquí todavía me falta bastante, es la parte que más sombras tiene, entonces la parte que va a estar más oscura de todo el pelaje. Siempre cuidando hacer esas pinceladas en dirección al pelaje, esto nos va a ayudar a que se vea más real nuestro dibujo. Y esas pequeñas pinceladitas siento que dan ese efecto al final como que el conejito tiene esos pelitos o está peludito. Voy a hacerle estas manchitas a la corbatita del conejo, porque tiene unas como lunarcitos blancos y los voy a reservar con masking. En los ojos me gusta hacer primero una capa azul, un color índigo, porque cuando nuestros ojos de forma natural reflejan luz, siempre hay como un reflejo azul celestito, entonces creo que le va bien una base azul, no sé, me gusta hacerlo. Y de nuevo los pelitos, me gusta empezar a marcar pelitos por aquí y por allá. Y ya en el ojo empiezo a dar un poco un color gris oscuro, no uso negro, no me gusta el negro, el negro es demasiado opaca todo. Tiene un gris oscuro azulado, creo que queda muy bonito para los ojos. En la corbatita, que les mencioné, ya que secó el masking, hice esos lunarcitos y luego ya le pongo una capa de color. Y vuelvo a repetir el procedimiento que utilicé con el conejito de trabajar en capas. Empiezo a marcar las sombras con un poquito de morado con gris. La sombra es donde va a ir el pliegue de la corbatita, porque es tela, la tela se dobla, entonces hay que marcar esas sombras. Y las sombras, la parte de abajo del moñito, que es la zona que, como les mencioné, va a estar más oscura, entonces es donde marcamos un poquito más la sombra. Con un borradorcito quito el masking, es contra la forma en la que, al menos se me maltrata menos el papel. Y una vez que quité el masking, me gusta darle otra capa de sombra, para que las motitas también como que obtengan un poquito de ese color. Ya no tan fuerte como la base, sino se va a ver la transparencia de la acuarela, me gustó mucho como se ve, no sé cómo explicarlo, pero siento que ayuda a integrar las motitas con la corbata, que no se vea como que nada más las puse por ahí, sino que son parte de la tela. Y ya por último, con wash hice los detallitos de los bigotes. Pueden usar plumas de gel blancas si tienen, yo no tengo, así que los hago con wash y un pincel finito. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial y espero que les haya servido. Intenté describirles la forma en la que yo suelo pintar y como siempre, o suelo pintar la mayoría de las veces. Si no me siguen, les recuerdo que pueden encontrar mi trabajo y mis post diarios en Facebook o en Instagram, me encuentran como AlondraMHArt y nos vemos en el próximo video. Que estén muy, muy, muy bien. Chao. Chao, chao.